¡Aplausos! ¡Vienen los ángeles, vienen los ángeles a adorar al rey! ¡Vamos a arrancar con él en la predica nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Aplausos! ¡Gracias! Jesús, te dice ven a mí, recuerda que tu salvador jamás se olvidará de ti. ¡Vamos a la iglesia! ¡Hoy vienen los ángeles, vienen los ángeles a adorar al rey! ¡Vamos! ¡Gracias! Jesús, te dice ven a mí, recuerda que tu salvador jamás se olvidará de ti. ¡Vamos! ¡Hoy vienen los ángeles, vienen los ángeles a adorar al rey! ¡Vamos! ¡Vienen los ángeles, vienen los ángeles a adorar al rey! ¡Vamos! 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 Las gloriosas ceremonias félicas sonches, de Dios y me postro a en ti y requiriendo adoración dale un fuerte aplauso al rey aleluya sea bienvenido mi hermano a esta sexta noche del 14 aniversario toca a tu hermano, dile que te quedan cuatro noches más, tome asiento sea bienvenido a la casa del alfarero te quedan cuatro noches más para que la bendición sea completa, para que la bendición sea maravillosa y podamos cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer amén, así que usted sabe que en los últimos tiempos la Biblia dice que la palabra sería previstada a través de los testimonios quiero ver donde está mi hija Lara por ahí Larita hija, denle un micrófono a Lara para que cuente los testimonios en esta noche, yo quiero saber quién de ustedes ha recibido sanidad, sanidad y si usted recibió sanidad prosperidad milagros no sé qué es lo que Dios le ha dado pero yo sí sé que Dios es fiel cuánto dicen amén bendiciones hija cómo está vamos a buscar testimonio por ahí hija para contar a ver la Biblia dice que el agradecido recibe más quiero que levante la mano escuche si usted no agradece no importa si fue hace cinco días cinco años diez años o cinco minutos cuando usted se lo haya dado vuelva a agradecer ayer escuchamos testimonio de de beber resucitado Larita tiene un testimonio también de resurrección pero que lo va a contar el sábado amén su hija se cayó en la pibeta estuvo no sé cuántos minutos cuántos minutos estuvo bajo el agua su hija Lara estuvo cinco minutos muerta bajo el agua que explotó el cuerpo y después de diez minutos hasta que la pudieron en la isla salida la pudieron la lima cinco minutos bajo el agua la sacaron morada está ahí la nena vino hoy o no sí está la camineta a ver alguien que se la baje por favor rápido alguien que le baje quiero que usted vea el milagro en vivo y en directo cinco minutos bajo el agua usted cree que alguien puede sobrevivir cinco minutos un minuto y medio dos y lamentablemente se acabó eso es lo que pasa con las piscinas con las piletas que los chicos se caen a veces es un minuto que uno no se da cuenta pero el poder de Dios ella pidió oración estuvimos orando y el poder de Dios la trajo a la vida cuánto dicen amén ese es el Cristo que nosotros creemos y el que nosotros previgamos amén el que amamos así que quiero que me levante la mano quien recibió un milagro de sanidad usted su familia levante ahí hay una ahí hay una la rita a ver ahí la colaboradora a ver hija ¿qué pasó? para la misión yo tenía a mi papá no me contaron mi familia yo tenía yo quería me interesa es una última oposición siempre me tienen como vosotros para el riesgo ellos no me cuentan nada me tienen siempre ahí entonces entero y pedí la aplicación en el grupo de colaboradores que me otorgaron a mi papá pero me interesa también porque le tenían que existir una operación después de que si no sea que tenían que ser un niño bueno yo vine a cabo de pedir oración a los hermanos a los hermanos a los hermanos a la operación y vine al servicio vine mal porque era mi papá y yo decía señor que sea tu voluntad pero así tiempo era mi papá y no lo quería apartar y igual ese día viene yo dejaron el corazón de la presencia de Dios y igual le dije que sea tu voluntad levanté las manos adelante y yo le dije que sea tu perfecta voluntad señor y vine al servicio entonces le decía ¿cómo vas a ir? si es tu papá o no va ¿qué clase de amor ya sos? ¿qué estás con tu papá? y yo no puedo hacer nada porque con este tema del gobierno me dejaban entrar y para estar ahí afuera y llorando entonces yo me voy al servicio vine trabajé y recibí la voluntad y yo me dije ¿qué vas a dejar de esto? y a la hora me llamo con el teléfono donde estaba acá y me dicen que está enterada a su otra hora más y me dicen que tu papá está fuera de peligro y entonces y que gloria a Dios se dio un gran milagro y bueno gracias a Dios porque sano ¿quién lo sanó hija? hijo dale un fuerte aplauso gracias padre y fíjese más y más bendición y larga vida para que adore al rey de reyes y señor de señores la felicito gloria a Dios ahí está la nena Lara a ver levante levante cinco minutos escuche cinco minutos ahí Ramiro ¿a dónde va? agarre la galleta atrás cinco minutos muerta y mire cómo está ese angelito ahí cuánto saben que Cristo da vida y vida la abundancia apláudale fuerte al milagro ¡eh! ¡alá jamás ¡ay! ¡quirito vive! levante la mano quiero orar por esa angelita que va a ser una sierva padre en el nombre de Jesús le damos gracia por esa resurrección luego de haberla sacado muerta morada del agua por la espírita de Dios que está en la casa del alfarero le dio vida para traer paz a su familia y que hay un propósito en esa nena que previque la palabra en el nombre santo de Jesús en la casa del alfarero ¡amén! ¡amén y amén! dale un fuerte aplauso a ese milagro poderoso ¡eh! ¡alá jamás! ¡amén! ¿quién más tenemos por ahí? a ver vaya a buscar quiero escuchar testimonio va ¿quién le va a dar la mano para tomar un milagro? no tenga miedo agradezca ¿qué pasó? ¿qué recibió? si se sanó se liberó prosperó levante ¿quién está ahí? ¿quién es? Verónica bendiciones bendiciones cuéntenos ¿qué pasó? ¿verón? bendiciones ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno yo hace cinco años ya me he estado congregando dinero mal perdida de las drogas medicación psiquiática también los suicidios internación en el estrés económicamente mal estamos drogas para la gloria de Dios estamos bien ahora nuestra empresa es una empresa de congreses y bueno y la familia de la gente sigue protegando siguiendo para adelante escúcheme ¿dónde está el gaucho? ¿dónde está el gaucho? ¿dónde está? ¿dónde está el gaucho? este y todo lo que dio el señor nos vamos a agradecer den un aplauso ahí a uno de los encargados allá de la sede de Guernica allá de la casa del alfarero todo bien todo bien ¿por qué no le cuenta la congregación todo lo que el señor le ha dado? ¿dónde está el gaucho? hace cinco años en la vida tuvimos altos y todo pero bueno muy bien y la verdad que Dios me sorprende en el trabajo el día de su representación tenía una cadeneta te lo voy a contar te lo voy a contar acá todo es de bendición también tenía una cadeneta para vender y mi interés a vender según el señor le gustó la cadeneta y se la vendí pero yo le preguntaba como que desconfiaba no sé por qué si yo soy un santo cuando lo recuerdo ¿por qué será? y bueno se va a ver cuando viene a través del dinero después de quince días que tenía que encontrar dinero cuando uno era acá le pregunté ¿por qué desconfiaste? me acordó no desconfié pero se fue cabrón y le digo vos sos cristiano me acordé yo también soy cristiano y y fuera la cadeneta se dio me conoce si yo tengo una duda pero antes de traje la plata yo oré y después de traje la plata con tanta confianza digo porque fue Dios pero curiosamente yo compro gracias gracias al trabajo y a la obra de Dios curiosamente fue algo que fue ilusión y son cosas de Dios por eso cada día creo más y cada día voy a hacer más cosas para la casa de Rafael y para Dios y para toda la congregación mientras pueda yo no tenía ni plan en comprar esa cadeneta hablo con el señor que le pide en la venta la introducción de la cadeneta va a ser para vos bueno lo voy a ver al señor cuando no te hagan que le pide cierta la brega de plata para enseñarla a la clienta y yo le pide que le pide tanta plata pero lo otro te da una transferencia y el hombre dice no no como que no le pide te da una transferencia a la otra yo soy cristiano yo no te voy a traicionar el hombre inmediatamente me agarró la pensada y le dijo yo soy pastor desde el momento que vos le llamaste y le dijiste a mi señor que le dio que lo que es el hombre que lo que que lo que ahora ahora le vamos a anexar a lo más al que la vendiste era cristiano al que la compraste era pastor y esa era camioneta para el pastor para que se maneje ahora cuando vuelve claro todo va enlazado cuanto dicen a ver te felicito te felicito quien le dio todo hijo dale un aplauso al señor padre gracias y que reciban mucho pero mucho más en el nombre de jesús y sigan recibiendo más y más del cielo amén y amén dale un fuerte aplauso a esta familia maravillosa gloria a dios bueno larita vamos vamos a dejarlo por hoy y vamos a seguir mañana gracias hija vamos a orar hijo padre en el nombre santo de jesús oramos por toda la casa del alfarero gracias por tanto testimonio milagro resurrecciones el alfarero es suyo señor usted me lo mandó hace 14 años a fundar para que las almas vengan y sigue y seguirá hasta que el mundo explote y usted nos venga a buscar porque lo que es de dios permanece para siempre siempre la gloria será para usted solamente para usted en el nombre santo de jesús amén amén y amén dale un fuerte aplauso a las bendiciones de dios que estará ¿cuánto están felices dicen amén amén usted está feliz vamos a enfrentar y a diezmar con alegría entonces muy bien abrazó su biblia en Malaquías Malaquías capítulo 3 versículo 8 Malaquías capítulo 3 versículo 8 te voy a enseñarte hijo a que seas un hombre y una mujer prosperado y prosperada en el reino de los cielos punto número uno dios está contigo porque no te moriste en la pandemia toca a tu hermano dios está contigo porque no has muerto en la pandemia como millones de personas han muerto porque dios te ama cuento el aplauso de fuerte a los que agradecen que no hemos muerto en la pandemia que usted y su familia gracias a dios lo amo con mi alma gracias ahora que no hemos muerto y dios nos permitió seguir viviendo voy a enseñarte a que te pongas a cuenta con dios hijo para que la bendición de dios llegue a tu vida dios no te quiere pobre cuantos saben que dios no quiere pobre a sus hijos levante la mano levante por favor los que saben eso ahora escuche como puede ser de que son las calles en el cielo la biblia apocalipsis el libro de revelación dice que las calles son de oro y el mar como de cristal porque en el cielo vamos a vivir en calle de oro y dios va a tener mansiones y casas preparadas para nosotros y va a querer que en la tierra suframos dios dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo todo lo que haces en la tierra será desatado en el cielo y todo lo que deshaces en la tierra será desatado en el cielo quiere decir que hay una conexión entre el cielo y la tierra el problema es que no te llega la bendición por una sola razón ¿quieres saberla? eres mezquino hijo ¿cuánto dicen a mí? no le busques otra vuelta eres una persona que todavía te cuesta sembrar todavía tienes eso en tu corazón y el diablo te ata para que no puedas diezmar mirelo vamos a leerlo bíblicamente para que usted lo lea a la guía 3.8 ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? mírelo así y lo diga ¿en qué lo hemos robado? y lo diga ¿en qué? Dios dijo en vuestros diezmos y ofrenda maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado versículo 10 dice trae todos los diezmos a la casa del vecino así dice que hay que llevar los diezmos a la casa del vecino trae todos los diezmos y dáselo al borracho que está en la esquina así dice la biblia o hijo yo hago yo soy una persona en mi familia que el alfarero se fundó desde un comedor o sea nosotros damos pero los diezmos van a la alfolía después lo que hacemos los alimentos que damos es algo que hacemos extra que Dios lo bendice pero el diezmo es para la casa de Dios cuánto aplaude fuerte los que saben que el diezmo es para la casa de Dios hermanos aplaude fuerte y probadme ahora en esto Dios dice pruébalo pero hasta que no pruebes a Dios hijo si tú probabas la tiniella el casino probaste y nunca bajaste prueba en Dios prueba en Dios aquí está mi diezmo y va a ver cómo se va a multiplicar cien veces más y no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y y abunde ¿sabe por qué enseño tanto el diezmo? porque todo lo que va contra el diablo yo lo enseño versículo 11 del capítulo 3 de Malaquía dice reprenderé también por vosotros al devorador ¿quién es el devorador? Satanás dígale porquería dígale porquería no te quiero ni finanzas y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida el campo será este hijo si su diezmo es no sé de 5 mil pesos mensuales y usted no diezma el devorador le rompe todo o sea el gasto que usted va a tener y la miseria que va a traer va a ser mucho más de lo que tendría que haberle dado a Dios y hoy es el día que se ponga cuenta con Dios para que su finanza avance para siempre y usted pueda vivir la economía del reino de Dios en la tierra cuanto dicen amén levante la izquierda a la derecha y denle un fuerte aplauso a los que saben raro Dios y lo que hay donde estás cierre tus ojos y pidas un milagro pide un milagro que estás anhelando pastor tengo sida pide ahora hijo pastor necesito un auto una casa así como habló mi hijo varío pide pero aprende a ser fiel hijo con Dios aprende a sembrar aprende que hablo saca ese espíritu de mezquindad con tu mano en tu corazón por favor con tu mano en tu corazón padre en el nombre santo bendecido oro para que todo espíritu de mezquindad todo lo que no te deja sembrar bien mar ofrendar para robarte bendiciones un hecho fuera lucifer y se ha ponerte a cuenta con Dios y que todos tus sueños en la tierra se hagan realidad y después de muerto también sigas teniendo la bendición en el cielo padre un gol como desde diemos desde los Estados Unidos también todo lo que esta noche te honren con lo mejor en el reino del pueblo de Israel y que jarchis rechino damos mejor y sobre tu nipede volando con escultar con el bar en que ispias me sentó amén amén y amén pasen mujeres y colaboradores rápidos tomen sus sobres para hoy para mañana para la campaña pero nadie salga sin ofrendar y bien más reprenda al espíritu de bendita no sea mequino con el único que le dio la vida aquí y le dará hasta allá su nombre Jesús de Nazaret padre amado Dios de gloria Dios de amor y Dios de misericordia oramos por todas las ofrendas los diemos en esta noche bendice cada uno de mis hijos e hijos padre reatamos la miseria la desobediencia echamos fe la luz y fe en el nombre poderoso de Jesús y que todo lo que anheles hijo Dios te lo multiplique Dios te guarde Dios te bendiga y que así como se hará la voluntad después de muerto de vivir en el cielo tenga la voluntad de parte de la obediencia a Dios de vivir bendecido en la tierra tú y tu casa en la santa sangre de Cristo amén amén y amén pasen ustedes y colaboradores y que el pueblo sea bendecido por el rey Jesús Dios te bendiga ¡Vamos! 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 ¡Dame gracias por las bendiciones de esta noche! Que tu pueblo sea bendecido y还是 effortado siempre en el nombre Santo de Mesías. Amén! Señor un fuerte aplauso a las bendiciones de Dios. ¡Aleluya! Bueno, vamos rapidito a algunos anuncios. Claro que usted sabe que yo hace tres años y medio que no predicaba y ahora recibí de parte de Dios. ¿Por qué es Dios, hijo? ¿Usted cree que los muertos resucitan y no tenemos una comunicación con Dios? Es Dios. Me dijo, hijo, ve preparando otra vez el camino porque vas a volver a la Argentina y quiero que empieces a predicar en pantalla gigante. Pero yo quiero agradecerle a los hijos y las hijas espirituales que siempre han estado ahí fieles, firmes, en su casa, contra viento y marea. Así que denle un fuerte aplauso a todos los predicadores de las 2 y de las 8 de la noche. Los amamos, hijo. Ha hecho un muy buen trabajo. Amén. Van a seguir predicando y vamos a seguir abriendo sede. ¿Cuánto dicen AME? Vamos a abrir la sede en Berazategui. Se va a abrir la sede en Avellaneda. Está la sede de Guernica. Está la sede de La Rioja que compramos la tierra propia. ¿Cuántos aplausos de la tierra propia de la sede de La Rioja? Aplausos de fuerte. Entonces, esta casa central, esta casa central es para preparar hijos y luego enviarlos. Amén. Porque qué vamos a hacer, 500, voy a tener 500 hijos predicadores en la casa central. No, no van a dar los días. Tenemos 500 reuniones por día. Amén. Entonces, lo que hacemos es ir y abrir sedes para que la obra de Dios siga expandiendo por todos los barrios. Así que prepárense. ¿Cuántos quieren prevecar algún día, hermano? Levanten la mano. Bueno, empiecen lavando los baños. ¿Cuántos dicen AME? Claro, porque el microfonito lo queremos todos, ¿me entiendes? ¿Quién no quiere estar ahí arriba? Todo. Hasta Satanás quiere ir. ¡Fuera, Satanás! Pero el tema es aprender a servir, aprender a honrar, aprender a ganarse el pueblo. Y el puesto se lo gana uno siendo fiel y obediente. Amén. ¿Cuántos escuchan el programa de radio por FM Sion? ¿Cuántos me escuchan a la doy la tarde todos los días? Escúcheme todos los días, de lunes a lunes, salgo por la radio 101.3 FM, radio FM Sion. Amén. Bueno. ¿Estás preparado? ¡Sí! Muy bien. ¡La vacuna! ¿Cuántos nuevos hay? Hay gente nueva que viene a visitarnos. Levante la mano, por favor, si hay alguien nuevo. Levante la mano, levante la mano, si no te da vergüenza. Ahí, uno, dos, tres. Nos veo muy bien. Dénle fuerte aplauso a todos los nuevos que nos visitan por primera vez. Hasta el domingo voy a estar predicando. Acá está la pastora querida, siempre, todos los días. ¿Cómo está, pastora? ¿Bien? ¡Vamos, alfarero! Vamos con todo en la casa del alfarero. Hoy voy a enseñarle algo muy importante. Dijo, ¿está preparado? ¡Sí! Hoy voy a limpiarlo. Si hay algo que yo tengo que hacer como pastor, fundador de la iglesia, padre espiritual de la iglesia, es limpiarlos espiritualmente. ¿Sí? Usted bañarse se baña en su casa. Aquí le bañamos el alma. Le tengo que limpiar el alma. La iglesia es para limpiarle el alma, purificarle, sacarle la mugre, sacarle todo lo que está estancado. Amén. Ahí lo veo a Juancito también. Dénle fuerte aplauso a Juancito, Juancito, con todo el trabajo que hace. Lo queremos aquí a todos. A todos. Y no empiezo después. ¡Ay, a mí no me nombró! Hijo, los amo a todos, a todos. Amén, a todos. Yo es porque lo veo ahí, a Juancito, y siempre está trabajando, pero los amo a todos. Si no es que es porque no los nombre uno por uno, usted sabe que yo los amo. Dile a tu hermano, no sea chiquilina, hermanito. Dile, no, con chiquilinada no. Acuérdese que esto es un ministerio de guerra. Ahí se levantó. ¿A dónde va con ese bolso? ¿Qué nombre es la bolsa? ¿A dónde va? ¿Te juelas? ¿Para qué todavía lo terminó? Es justo, viejo. Le den un aplauso al viejo que está más chiflado por acá. A tal va, a tal va. Vamos. Vamos. Hoy voy a enseñarle algo, hijo. Voy a enseñarle algo poderoso. Números, capítulo 12, versículo 1. Números, capítulo 12, versículo 1. Yo voy a enseñarle lo que es la difamación. Amén. Cuando alguien se levanta en contra de su autoridad, en contra de su pastor, hijo, hay que tener mucho cuidado de tocar un manto ungido. Porque usted no crea, y escúcheme bien, usted no crea que cualquiera que se pone una iglesia que significa que tiene el manto del ungimiento. Usted siempre chequee cómo nació esa iglesia. Yo siempre se lo he enseñado. Si la iglesia nació verdaderamente de una buena obra o nació de mala manera. Si algo nace, una iglesia nace de una división, no nació del corazón de Dios, nació del corazón de un hombre o una mujer que dividieron algo porque están afanados por el dinero o están afanados por la fama o están afanados por lo que sea. Entonces, usted y yo no podemos apoyar o decir que esos lugares nacieron de Dios porque no es que todo lo que está en la tierra nace de Dios. Al contrario, este mundo donde estamos le pertenece al príncipe de la tiniebla, pero mayor y más grande es el rey de reyes y señor de señores para besacer toda obra del diablo. ¿Cuánto le aplaude fuerte? Los jueces hacemos las hay, alá, jamás fuera Satanás. A ver, le voy a enseñar algo. Por misericordia de Dios, yo voy previstando por todos los Estados Unidos, por cantidad de iglesias. Usted sabe cuánto hermanito me dicen. Ay, pastor, cómo amo la liberación. Venga y ponga una iglesia. Yo ya no quiero estar más en este lugar. Me voy con usted, le pago todo. ¿Sabes cuánta gente me ha ofrecido en los Estados Unidos abrir una iglesia? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? ¡Fuera, Satanás! ¿Por qué? Porque yo jamás, jamás voy a morderle la mano al pastor que me invitó a su iglesia de buena honra y de buena fe. Eso solamente los hacen los sinvergüenza, hijo del diablo. Cuánto le aplaude a los que no son sinvergüenza y son verdaderamente siervos de Dios. ¡Apláude fuerte a los que somos siervos de Dios! ¡Amén! ¡Sinvergüenza! ¡Ganadura! ¡A mí no! Yo, yo todo lo que es división, no, no quiero, no permito que esos espíritus inmundo entren. No lo permito, ni lo voy a permitir jamás, porque soy un hombre de Dios. ¿Ustedes le dios? ¡Sí! ¿Ahora escucha usted le dios? ¡Sí! Aporte la división. ¿Cuánto dicen amén? ¡Sí! Dice la palabra de Dios. Y vamos a estudiar al pastor Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Contra quién hablaron María y Aarón? Contra Moisés. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué debe decir? Y se lo voy a analizar. ¿Qué debe decir? Escuche bien, hijo. Se lo voy a analizar punto por punto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Santo de Jesús. Oramos en esta sexta noche de campaña y enséñale a tus hijos lo que es reprender la deshonra, lo que es reprender la división, lo que es reprender esos espíritus inmundo que surgieron en el cielo por causa de Satanás y siguen en la tierra dividiendo, deshonrando, blasfemando, que caiga por tierra ese espíritu inmundo. Padre, previsto. Y usted sabe que si usted no previca, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos para que la unción, la bendición, las enserianzas, los provisos, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del cielo. Todos el día de la muerte ganemos lugar en el reino celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, hermanos, los que saben, ganar su lugar en el reino celestial. Muy bien, dijo. Moisés había tomado una mujer pusita para él, que no era una mujer hebrea. Entonces, casi siempre una persona que está descontenta o está buscando una ocasión para hacerle daño a una congregación o al pueblo de Israel, siempre va a buscar un defecto del pastor. Y cuando encuentra ese defecto, se toma de ese defecto para poder llegar a su objetivo. ¿Cuánto están entendiendo lo que yo le estoy queriendo enseñar? Levante la mano, lo alto. Dile a tu hermano, ningún pastor es perfecto. Dile, ningún pastor es perfecto. Dile, ningún apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro de la palabra. El único perfecto es Cristo. Pero la lealtad y la fidelidad donde Dios nos puso va más allá que todo. Cuánto levanten las dos manos y aplaudan fuerte los que saben ser leal y fiel. ¡Váganla! Y dice que Aarón, que Aarón era que estaba con Moisés y su esposa. Dice, solamente por Moisés ha hablado a Jehová, no ha hablado también por nosotros. O sea que ellos empezaron a hablar con el pueblo israelí. Es decir, que solamente por el pastor Moisés habla Dios, que a nosotros no nos usa Dios. Dice, diga conmigo, y lo oyó Jehová. El versículo 2. Cuando dice, y lo oyó Jehová, está diciendo, Dios ya no le empezó a gustar nada. ¿Cuánto dicen amén? Dijo, los oídos de Dios oyen todo lo que yo como pastor no puedo oír. Muchos me ven y dicen, papito es lindo, que es lindo que se ve en el cielo. Y tú eres el número uno. Pero cuando cortan me dicen, este me tiene podrido. O sea, te voy a meter una puñalada, te voy a arrancar la cabeza. Yo no los escucho, pero Dios sí los escucha. ¿Cuánto están contentos porque Dios sí los escucha? Levanten la mano. Mire, en el camino de Dios, lamentablemente me han metido puñalada. Pero yo sigo creyendo siempre que hay más gente buena que gente mala. Jesús tuvo 12 apóstoles, 12 discípulos. Uno lo engañó, los otros 11 estuvieron fieles. Yo sigo creyendo en la gente. ¿Cuánto le aplaube a los que siguen creyendo que hay más gente buena que gente mala? Mira, apláudale fuerte a los que seguimos creyendo que hay más gente buena que gente mala. Amén. Por eso sigo dando oportunidad. Por eso sigo dando acceso. Por eso sigo levantando hijos e hijas. No porque algunos se hayan demoniado. Quiere decir que yo voy a dejar de levantar predicadores. No. Hijo, ¿sabe lo que es que alguien te dé un altar? Y esto va para todos los predicadores. ¿Sabe qué es que alguien te dé un altar? Más un altar de uno de los ministerios de liberación más fuertes del mundo. Hay muchos que creen que la iglesia les debe a ellos. No, la iglesia no le debe nada, hermano. Usted le debe a Dios y usted le debe al lugar donde Dios lo puso. Porque para Dios se trabaja por amor y es recompensa al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto le aplaube a los que trabajan por amor para Dios, hermano? Y Dios paga, bebé lo alto. Siempre, no, porque a mí me debe, porque a mí me debe, porque a mí me debe. Nosotros le debemos a Dios, hermano. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! ¡Amen! Dice la palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso. El pastor Moisés. ¿Cuántos saben que hay diferentes tipos de pastores? Levante la mano. Hay diferentes carácteres, ¿sí? El pastor Moisés, lea la característica, era muy manso. Más que todos los hombres de la tierra. O sea, era más bueno que el asis muerto con bozal. ¿Entiendes? Era buenito Moisés. Pero si vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba más loco que una cabra. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! El apóstol Pablo estaba más loco que una cabra. Antes es el apóstol Pablo y después es el apóstol Pablo. ¿Dónde cree usted que está su pastor? ¿El pastor Milán está? ¿Está más parecido a Moisés o a Pablo? Dígame. ¡Amen! Bueno, qué mal concepto, por favor. ¿Cuánto le aplaude a los que son locos por Cristo? ¡Apláubale fuerte a los que somos locos por Cristo! ¡Vamos! ¡Todavía! Yo no acepto. Yo acepto que yo estoy más chiflado que una cabra, que tengo mi temperamento y no lo escondo. Yo no es que digo, yo soy el santo. No, yo estoy más chiflado que una cabra, hermano. Y usted lo sabe. Pero soy un loco bueno, ¿me entiendes? Tengo buen corazón. Aguanto, aguanto. Pero yo en un momento que no aguanto más. ¿Cuánto dicen a mí? Claro, o sea, porque alguno dice, usted es pastor, tiene que aguantar todo. No, usted está equivocado, caballero. Yo no me tengo que aguantar todo. No tengo que aguantar todo, 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 todo y perdonar todo. No, si Dios tampoco lo hizo. Escúcheme, hoy yo puse en las redes sociales. ¿Ustedes creen que Dios perdonó a Lucifer? A ver, vamos a hacer una encuesta. Yo lo estoy viendo a todos. Primer piso, segundo piso. ¿Cuántos creen que Dios perdonó a Lucifer? Levante la mano ahora. Bien. ¿Cuántos creen que Dios no perdonó a Lucifer? Levante la mano ahora. Esta es la casa del alfarero. Usted ya está prendido. Denle fuerte aplauso a los que saben. Dios no perdonó a Lucifer, hermano. El problema es que muchos quieren ser más buenos que Dios y quieren perdonar y perdonar y perdonar y te siguen robando y te siguen matando y te siguen maltratando y te siguen difamando y te siguen tratando. No, no tienes que perdonar para siempre, hermano. O sea, la Biblia dice, el libro de Tito, capítulo 1, dice al hombre que cause divisiones amonestándolo una, dos y tres veces, ¿qué dice? Desechalo. La Biblia lo dice. Entonces, hijo, aprenda a ser cristiano y que Cristo se trata de espada. Amor, diga conmigo, amor y espada. Eso es lo que hace el complemento de un hombre de Dios. Tengo amor, pero también tengo una espada para usarla para el momento que la tengo que usar. Contra el diablo y contra quien se revela. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Dios le habló a Moisés, a Marón y a Arón y María. Le dijo, salí los tres al tabernáculo de reunión y salieron los tres. Salió Moisés, salió Arón, salió María. Entonces, Jehová diciendo en la columna de la luz, descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María. Bajó Dios la columna, la columna que guiaba al pueblo de Israel. Dice, y bajó. A ver, vamos. Necesito una obra de teatro. A ver, vamos. Necesito un hombre, los dos que están en primera fila. Ustedes que están en la punta, hermanito. Sí, ustedes pasen. Ustedes dos, sí, por favor. Pase adelante. Necesita para la obra de teatro. Dios no necesita. Pase, pase. No tenga miedo, hermanito. No, no. Ustedes dos no. El matrimonio que está al lado de ustedes. Ese, ese. Eso. Denle un fuerte aplauso. Venga, no tenga miedo. Venga, venga, venga. Por favor, adelante. Denle un fuerte aplauso a Marón y a María. Y necesito a alguien buenito. A alguien buenito. Buenito. Vos, vos, cantante. Cantante, vení. Levantate. Denle un fuerte aplauso al María Chiloco. Eso. Ponete ahí. Ponete al otro lado. Dice que Dios le habló a María y a Arón. Esto es una obra de teatro, por favor. Sí, no tiene nada que ver con ello. Llamó a Moisés y bajó en la columna y se puso la puerta del tabernáculo y llamó a Marón, a María y a Arón. Y le dijo, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Yo voy a ser de Dios y ustedes son Moisés, Arón y María. Cuando haya profeta entre vosotros, le apareceré en visión, en sueño y hablaré con él. ¿Cómo le habla Dios a los profetas? En sueño. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel día conmigo, en toda mi casa. Dios le dijo a Arón y a María, cuando yo tenga que hablar con ustedes, voy a hablar solo en sueños. Pero cuando hable con Moisés, este jovencito tan, tan chiquito, tan bueno, te voy a dar un abrazo, te voy a regalar camisa floreada cuando te vea vos. Cuando hable con este joven, voy a hablarle en toda mi casa. ¿Qué le quiso decir Dios a María y a Arón? Con ustedes voy a hablar en sueño, pero con quien yo escogí, con el pastor para llevar adelante el pueblo de Israel, yo le hablo en todos los aspectos porque él no solamente es profeta, es el evangelista, es el apóstol, es el maestro de la palabra, es quien yo elegí para traer mi palabra y mi bendición. ¿Cuánto le aplaude fuerte los que saben que Dios elige a un consejo para guiar el ministerio? ¡Eh! ¡Alay! ¡Amá! ¡Hasá! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡Amén! Y dice, cara a cara hablaré con él. Ya que Dios les explicaba este matrimonio, que yo voy a hablar y hablo con él cara a cara. Ahora usted me puede decir, ¿por qué? Porque a Dios se le plació. Tío, ¿cuánto dicen? ¡Amén! Hijo, recuerda esto, no es quien quiera, es quien Dios quiere. Cuando tú quieres ser, no eres mandado por Dios. Tienes que empezar a transversar, a patear puertas, a romper, a abrir puertas con una palanca, a robar lo que quieres ser. Cuando eres el elegido de Dios, tú no haces nada, ni sabes qué pasa, pero todo fluye. Porque Dios es quien te escogió a ti, no tú a él. ¿Cuántos le aplauden los que son escogidos de Dios? ¡Apláubale fuerte los que son escogidos de Dios! ¿Sabes cuál es el gran problema? Tengo una luz que me da en la cara, parece el contestivo falso. ¿Sabes cuál es el gran problema, hijo? Hay algo que se llama vanagloria, hay algo que se llama en los hombres ese ego de poder, de sentirse, ya soy el poderoso, ya tengo el poder. No, no tienes el poder, hijo, porque el poder no te lo da que alguien venga y te diga, ¡ay, qué bien que previca! ¡Oh, qué bien que maneja las cosas! El poder te lo da Dios. ¿Cuánto dicen amén? La bendición, el manto, no viene por la adulación, viene del cielo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y mire lo que dice esto. Dios le preguntó a Arón y a María, ¿por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué? Porque, hijo, tenga cuidado, se le va a caer la lengua. ¿Cuánto dicen amén? Tenga cuidado, usted puede sacarle el cuero que tampoco se hace al vecino, a Pepito, pero ojo con hablar de un siervo de Dios y más de su pastor, porque Dios todo se lo cobra. ¿Cuánto saben que Dios todo lo cobra? Levántela dos manos y aplauda fuerte los que saben retener su lengua, hermano. ¡Apláudale fuerte! ¿Quieres ver qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? ¡Apláudale fuerte! Versículo 9 de Números capítulo 12, entonces la ira de Jehová encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y es aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Arón a María y es aquí que estaba leprosa y dijo a Arón a Moisés, Señor mío, no pongas a obra sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Cuando la ira de Dios viene, es donde el ser humano se da cuenta que lo que hizo está mal. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces estás cegado por el afán al dinero, el afán a la fama, el afán, el afán, el afán, el afán, el afán. Para que no te cae la maldición, no te arrepientes. Dice el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Qué pastor con buen corazón. Hijo, yo nunca oro para que le vaya mal a nadie, nunca, ni para los que me difaman, nunca. Hay veces que me pongo loco, sí, hay veces que me agarra un poco un día malhumorado porque vino mi suegra a comer y le ha andado medio... Pero nunca, nunca una oración o una palabra mía va en contra de nadie, ni de mis enemigos. La Biblia dice bendecir a los enemigos porque eso es ser un cristiano. ¿Cuánto le aplaude lo que verdaderamente sabe dejar todo en mano de Dios? ¡Aplausos! Hijo, toma, es tu esposa ella. Hijo, tú que haces de Aarón, es tu esposa. Abrázala, quiero orar por ti y por eso. Padre, en el nombre santo de Jesús, bendigo este matrimonio que me ha ayudado a hacer esta obra de teatro. Padre, ¡cúbrelo, guárdalos! Porque no tiene nada que ver con María y Aarón, sino que están trabajando para la pérdida. Padre, declaramos y desatamos sobre tu vida un tiempo nuevo de bendición, de fe, de prosperidad y que el milagro que has venido a buscar antes de que termine la campaña. ¡Vengas! Y des testimonio de cuán grande es el poder de Cristo. ¡Amén! ¡Amén! Y amén. ¡Dale un fuerte aplauso a este matrimonio! Gracias, hijo. ¡Tome la siente! Hijo, 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 escúchame. Te amo. ¿Cuántos aman a su pastora, a su pastora? Levanten la mano. Te amo con mi alma, hijo. Cuídate, cuídate, hijo. Por favor. Yo les aviso, les previso por las redes sociales. Les previso por acá. Les previso las iglesias. Les digo, no se metan en territorio del diablo. No. Guárdate del chumerío, hijo. No, porque me dijo, porque no me quiere, porque de soja me quiere, no me quiere, me quiere. ¿Por qué te la pasas chummeando? ¿Por qué te la pasas criticando a todo el mundo? ¿Qué clase de cristiano es eso? Eso no es un cristiano, eso es sinvergüenza. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Qué diferencia hay entre un tipo que se pasa difamando a todo el mundo y entre un mundano? Eso no es ser un hombre de Dios. Eso no es ser una persona de Dios. Sea una persona íntegra, una mujer íntegra. Písele la cabeza al diablo. No permita que el diablo se lo coma, hijo. Yo conozco al diablo porque lo que leo todos los días y conozco a Dios, quien me ha llamado en estos 20 años que tengo como creyente. Guárdate. Apártate del pecado. Apártate de la pavada. Sé obediente a donde Dios te puso. No difames el manto de tu pastor, de tu pastora, de tu iglesia, ni de tu hermanito que está sentado ahí adelante, ni del que barren, ni del que toca. No difames a nadie. El cristiano fue llamado a construir y no a destruir. El cristiano fue llamado a edificar y no a derribar. ¡Cuántos de aplausos los que son hijos de Cristo! ¡Legamos al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo! ¡A la llamada! ¡Es. ¡No! ¡No! ¡No啊! ¡No! ¡No! murieron, se fueron a otra religión, no, están bajo tierra, uno se murió en el altar, hijo, una persona que yo le había dado lugar muchos años porque la obra creció y necesitaba soldado, esto era como se acuerda en las Malvinas que venían esos ingleses, hijo del diablo y acá en Argentina no teníamos soldado y agarraban a cualquiera y lo metían a pelear bueno, así fuimos al principio había tanta gente que yo decía venís a ver ahora, no, bueno, ayudame igual, ¿por qué? porque no me daban las manos para las multitudes en ese trajín también hemos pasado equivocaciones gente que se fue, gente que nada, pactar, que uno le ha dado lugar le ha dado una iglesia, preveca, hijo, dale así, te apoyamos se te terminan manifestando, dando vuelta y estaba prevecando esta mujer que yo la había sanado de sida es una de las 54 personas la número uno fue es esa no de sida se puso a prevecar en el altar ahí en Rafael Calzada y empezó me falta el aire me falta el aire me falta el aire me falta el aire y le faltó el aire hasta que se murió en el altar hijo, el altar es un lugar muy sagrado hijo, las cosas de Dios son muy sagradas apártate del camino del mal apártate del camino del diablo no quiero que te vaya mal ni en esta vida ni en el infierno quiero verte bendecido en esta tierra en obediencia quiero verte bendecido en el cielo le da un fuerte aplauso al señor Jesucristo ponte de pie que quiero dar por tu vida hijo, ponte de pie sé a la llamada ponte de pie sé a la hoy voy a orar escucha mi voy a orar para que todo lo que no sea de Dios se corte en tu vida para que todo lo que el diablo quiera poner en tu corazón se corte cuanto dicen amén amén oye la voz de tu padre hijo apártate del pecado apártate de la rebelión apártate de la desobediencia apártate de la difamación camina en orden y Dios siempre te tendrá en la palma de tu mano Dios siempre te bendecirá y aunque andes en valle de sombra de muerte no temerá tu alma y tu corazón porque estás caminando en rectitud amén cierra tu sombra y levanta tus manos sí alá y amasa ay alá padre del nombre santo de Jesús en esta noche de campaña oro por todo mi casa por la casa de la alfa la vida cada familia cada hijo cada hija espiritual padre cúbrelo guárdalo señor y que en esta noche se corte toda maldición blasfemia todo espíritu inmundo todo aquello que quiera llevarte la rebelión que quiera sacarte de los propósitos de Dios que caiga por tierra esa potestad y que pueda ser libre en la liberación para servir a Dios en santidad en obediencia en humildad en humillación en el nombre de Jesús amén amén y amén adora el señor hijo adóralo levanta tu mano adora hambre llénalos ahora amén ¡Gracias! 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 ¡Bear! ¡Gracias! 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 ¡Pasen los hijos espirituales! ¡Tobos los hijos espirituales! ¡Pasen! 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 ¡Corre a la silla, por favor! ¡Vengan que va a morar por liberación! ¡Los hijos! ¡Tobos los que prevican, pasen! todos los de liberación corre a toda la filia levanta tus manos ¡Fuego! 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 ¡Quema! 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 ¡Poder y liberación! ¡Poder y liberación! ¡Vomita todo el mal! ¡Todo el trabajo del grupo del hechicero! ¡Todo el trabajo del país de la mar! ¡Todo el trabajo de un bando, de un bando, de un bando, de un bando, de un bando! ¡Eso es una vela, tranca, ruas, compasinas! ¡Machia roja, blanca, negra! ¡Fuera! 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 ¡Suelta la mente, diablo! ¡Suelta la vida, diablo! ¡Suelta los corazones, diablo! ¡Será el nombre de Jesús! ¡Será el nombre de Jesús! ¡Orando, orando, 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 orando! ¡Reprenda, reprenda! ¡Suelta la mente, diablo! ¡Suelta la alma, diablo! ¡Suelta los corazones, diablo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡En el nombre de Jesús cae por tierra, diablo! ¡Todo principado! ¡Toda potestad! ¡Toda brujería! ¡Toda bestillería! ¡Sal, diablo ahora! ¡Suelta la mente, diablo ahora! ¡Suelta la alma, diablo ahora! ¡Es en el nombre de Jesús ahora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Poder y autoridad! ¡Poder y autoridad! ¡Todo demonio de 30 arrugas! ¡Todo demonio de compasina, de yu! ¡Todo demonio que te sirve la droga, los formas con las pastillas! ¡Todo demonio de vino, cerveza, alcohol! ¡Suelta, diablo, la mente! ¡Suelta, diablo, la vida! ¡Suelta, diablo, los corazones ahora! ¡Que en el nombre de Jesús! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! orando, orando, orando reprenda, reprenda reprenda, suelta a Dios la mente suelta a Dios la vida, suelta los corazones ahora, sal, sal sal, sal sal Satanás ahora en el nombre de Jesucristo ahora ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Tiema todo pecado todo demonio oculto todo pecado oculto todo plan del diablo oculto ¡Sala ahora, diablo! ¡Sala ahora, diablo! ¡Sala de las mentes! ¡Sala de los corazones! ¡Sala de los hombres de Jesucristo! ¡Me las haré! ¡Demonio de lesbianismo, monsexualismo! ¡Sala de pornografía, masturbación! ¡Sala ahora, diablo! ¡Sala ahora, diablo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Manifíaste al sites al Satanás ¡Te lo ordeno! ¡Fuelte su cuerpo! ¡Fuelte a esos almas! ¡Fuelte a la vida! ¡Fuéltalo! 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 ¡Fuéltalo, Satanás! ¡Ahora! ¡E a la haya más! ¡A la llamada! ¡A la llamada! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera! ¡Fuera, diablo! ¡Guerra! 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 ¡Fuera Satanás ahora! Ponga la mano en su frente. ¡Rápido! ¡Está enfermo! ¡Ponga la mano! ¡Está la enfermedad! ¡Sabele el nombre santo de Jesús! ¡A ti reprendo a todo demonio! Todo principado. Toda potestad. Toda enfermedad. Cualquiera sea su nombre. ¡Por la sangre de Cristo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, diablo! ¡Gracias! 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 que se va fuera todo espíritu y mundo vendré las cuatro noches que restan para que mi bendición sea completa con la sangre de Cristo Amén, Amén y Amén den un fuerte aplauso al Rey ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Pueblo! ¡Lo amo con mi alma! ¡Cuídese del diablo! ¡Haga las cosas bien! ¡Siempre Dios lo tendrá en la palma de su mano! ¡Lo amo, hijo! ¡Nos vemos mañana! Jueves, viernes, sábado y domingo estoy predicando aquí las cuatro noches que restan traiga cincuenta alma cada uno el domingo hay bautismo de agua a la noche, tomo lo que se quiera bautizar ahí va a estar preparada la pileta ¡Los amo, hijo! ¡Nos vemos mañana! ¡Y si no nos vemos! ¡Takilo! ¡Sos los que hemos muerto! ¡Nos veremos al rey en los cielos! ¡Chao! ¡Los amo, alfarero! ¡Nos vamos adorando, señor! ¡Chao! ¡Bendiciones para todos!